Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para nadie es un secreto que Shakir es una de las artistas latinas más populares e importantes en la historia de la música, ganando incontables premios a lo largo de su carrera y batiendo récords de reproducción de sus temas en diversas plataformas. Una prueba de ello es que es una de las favoritas para llevarse varias distinciones en los premios Billboard de la Música Latina 2023 que se están celebrando este jueves 5 de octubre desde las 7 de la noche en el Westcott Center de Coral Games en Miami, Florida. Y es que desde su separación de su expareja mediados de este 2022, la barranquillera ha conseguido éxito tras éxito con sus polémicas canciones como Monotonía, TQG o Music Section Nº 53, en la que escondía duras críticas hacia su ex y la novia de este. Es el éxito de sus canciones lo que ha llevado a Shakira a ser nominada en 12 categorías en la edición 2023 de los Billboard Latin Music Awards. La colombiana es la artista que más distinciones ha ganado en la historia, tanto en la categoría latina como en la general. Shakira cuenta con 41 premios Billboard, de los cuales 34 son premios Billboard Latin Music Awards y 7 son premios Billboard Music Awards. Recordemos que Shakira fue reconocida como Mujer del Año de Billboard en la primera gala Mujeres Latinas en la Música, un evento que celebra a las artistas ejecutivas y creativas latinas que trabajan por un cambio positivo en la industria de la música. La superestrella colombiana recibió el galardón durante el especial de dos horas que se grabó en el Westcott Center en Miami el sábado 6 de mayo de este 2023. Previo a los premios Billboard de la música latina 2023, Shakira reconoció encontrarse en una luna de miel profesional, muy enamorada de su oficio y con muchas cosas todavía que decir. Una sensación acompañada por el innegable éxito que ha logrado con sus más recientes sencillos. Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios, manifestó en otro momento la intérprete originaria de Barranquilla, quien agradeció el apoyo que ha recibido de su público, que la ha seguido arropando incluso durante su etapa en Barcelona, en la que dijo estuvo con un pie en el freno. ¡Gracias!